Es como si un grupo de ricachonas se queja del capitalismo, ¿no? Es decir, de que... Es muy buenísimo. No, una mujer que está... ¿Qué es eso? Una mujer que está... ¿Y sabes de qué se quejaban? Del PP. Del PP. Sí, pero no. ¿De qué iba esto? Era del PP. El manifiesto pone contra el capitalismo. Sí, bueno, es como que Isabel Selá se queje de la especulación inmobiliaria. Claro, una tía que tiene cinco mansiones... Ahí estaba. ...que se queje de la especulación inmobiliaria. Ahí estaba. Bueno, pues ahí estaban, protestando, será contra ella misma, porque la verdad que a ella les ha ido, en el terror partidario, les ha ido de lujo. Yo no sé de qué se quejaban, y eso es lo que las mujeres dicen. A mí, tú apuntabas algo con el dios que tienes razón, es decir, aquí lo que hay es un islamismo al revés, es decir, este movimiento considera a la mujer un seno inferior, porque con esta mujer, por ejemplo, muchas mujeres quieren ejercer la prostitución, dicen, no, no, la prostitución no. Ah, pero para abortar sí. Entonces, ¿en qué quedamos? Soy libre para utilizar mi cuerpo para abortar, pero no para ejercer la prostitución. No, porque eso ya va en contra de mis valores, los valores que yo determino, y como decía Estar Muñoz, aquí dejamos que nos mande el marido para que nos mande la izquierda. Yo recuerdo una frase que yo creo que resume bastante, de esta gran feminista, Leticia Dolera, la que no admite embarazadas en su nómina. Leticia Dolera le preguntaron por las azafatas y le dijeron, ¿y usted qué opina de las mujeres que no pueden ejercer, no pueden trabajar de azafatas? Y dicen, bueno, que no sé qué, que en si total el cuerpo les va a durar hasta los 30, 35 años y ya después no valen para nada. Esa es una frase que lo dijo en el diario El Mundo, en una entrevista en el diario El Mundo. Eso es lo que opinan estas que gritaban solas y borrachas, volviendo a la casa, de lo que son las mujeres trabajadoras, de las mujeres que se quieren ganar la vida. Yo por eso, ayer, ¿de qué me acordé del 8M? Yo me acordé de mi abuela, de mi abuela que crió viuda, crió a ocho hijos, ella sola, trabajando en un bazar que emprendió ella sola. Les dio educación, les dio una infancia feliz y no tuvo tiempo ni para huelgas ni para gilipollezas.